Y ya estamos de vuelta como cada mañana. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, también es un gusto tener aquí a Patricio Ducoin. ¿Cómo estás? Súper bien. Nuestro life coach de vida. Y bueno, vamos a hablar de un tema hoy muy interesante. Y es, cuando tenemos una pareja, nos gusta que nos traten de cierta manera. Y a nuestra pareja le gusta que la tratemos de cierta manera. Hay muchas maneras de tratar a nuestra pareja. Y es precisamente de lo que vamos a hablar es cómo amas a tu pareja. Bueno, ok, comenzando con esto. Cada persona tiene una forma muy particular de ser amado o de sentirse amado. Esto viene de cómo fue educado durante toda su vida por su familia y cómo tiene su carácter y varios factores, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, se motiva más por lo que es el tiempo de calidad. Vamos a hablar de eso. El tiempo de calidad es algo cuando la gente pasa tiempo no tanto con detalles ni cosas físicas, sino estar ahí, presente. ¿Para qué? Para divertirse, para compartir ese tiempecito en intimidad. Me gusta poner este ejemplo que por ahí lo leí. Cuando tenemos una relación, o bueno, vamos a ponerlo en este ejemplo de no relación. Cuando nosotros tenemos el idioma que hablamos el castellano, ¿no? Por ejemplo, los en China, pues, hablan chino y así sucesivamente en muchos países. Si nosotros le queremos decir a un chino algo, una idea en nuestro idioma, pues, no nos va a entender. Va a decir, o sea, no entiendo nada, ¿no? Y nosotros, y él va a escuchar lo mismo de nosotros, y no va a entender. Entonces, asimismo, algo así parecido pasa en las relaciones. Nosotros pudiéramos estarle diciendo a nuestra pareja, te amo, mi amor es lo máximo, quiero estar contigo toda la vida. De una manera, ya sea en un regalo, como dices, en un tiempo de calidad, ya sea dando un abrazo, un beso, pero nuestra pareja dice, no, no siento que... ¿Has escuchado alguna vez en las parejas cuando hay mucho conflicto por lo regular? El hombre, bueno, más que nada, la mujer es la que más se queja de eso, porque nosotros los hombres, desgraciadamente, somos un poco babas. A ver, a ver. Pero siempre dicen, es que no me entiendes. Y el hombre le voltea y le dice, pero yo te estoy dando todo, te doy dinero, te doy comodidades. Siempre es la queja que uno constantemente está dando, ¿no? Y la mujer está reclamando que no la entiende, que no le provee. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el hombre está siendo un buen proveedor, pero la mujer requiere de un tipo de amor totalmente diferente. Y no tiene que ver nada con el físico, sino tiene que ver una cuestión sentimental. Pero el hombre también se siente solo a la vez, porque dice, es que no es posible que tampoco esté teniendo la retribución correcta de la mujer a la que amo. Entonces, empieza a haber ese conflicto y empieza a haber ese desentendido, el cual el lenguaje que se está dando es totalmente erróneo. Están hablando dos idiomas totalmente diferentes. Entonces, hasta que no empiezan a comprender eso o a aprender el idioma del otro, es entonces que empieza otra vez a haber armonía. Exacto. En la relación. Y fíjense que con estos, algunos de los lenguajes que nosotros tenemos como seres humanos, como Patricia tiene el suyo, a ti te gusta que te quieran de cierta manera. Sí, por supuesto. A mí también. Y bueno, seguramente a ustedes también. Y tal vez tu relación no está funcionando o no te sientes querida, o tu esposo, tu novio, está así como que también no se siente querido, tal vez porque estamos usando el lenguaje equivocado para hablarle a nuestra pareja. Entonces, felices de la vida, ¿verdad, Patricio? Estamos para que nos platiques y platicar un poquito de estos lenguajes. ¿Cómo cuántos lenguajes hay? Mira, se manejan en general y lo vas a oír en terapias y lo vas a oír en lecturas, todo eso, se embarcan cinco lenguajes. El primero es tiempo de calidad. El tiempo que tú pasas con la persona y te puedes dar cuenta de tu pareja, si es que siempre está como pegadito a ti o busca cosas así sencillas, salir, comer juntos, ir al cine, bla, bla, bla. Los regalos. Muchas personas se sienten amadas por las cosas que reciben. Puede ser algo sencillo, desde un dulce, hola, mi amor, vine aquí, me acordé de ti y te compré una paleta. Y ya es lo máximo. Y así como que, wow, se acordó de mí. El otro es lo que es el contacto físico. Hay gente, por ejemplo, yo soy de contacto físico y no tiene nada que ver con la cuestión sexual. Tiene que ver con la cuestión de que te abracen, de que te apapachen. Eso es algo... Sí, 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 yo soy así de que piojito y todo lo demás. Yo soy encantado de la vida porque incluso cuando me siento mal o estoy enojado o me siento inseguro, el que lleguen y me abracen me da mucho confort. Que eso es lo principal de tener un buen lenguaje y más que nada un lenguaje identificado. Entonces, también lo que son las obras, las palabras de afirmación. Qué lindo eres, qué buena onda eres, eres lo máximo, tú puedes... O sea, ese tipo de cosas. Hay gente que necesita ese empuje. A lo mejor tu pareja es así de que eres lo máximo. Me abriste el bote de pepinos, qué bárbaro, eres muy fuerte. Y ese se siente así como... Te inflas como palomita de maíz, ¿no? Y los actos de servicio. Porque en ese cambio puedo dar... Yo puedo dar un ejemplo personal. Mi madre es de actos de servicio. ¿A ella le gusta dar o recibir actos de servicio? Recibir esos actos de servicio. En el cual no significa que me vuelva su sirviente, sino que de repente llego a su casa y me pongo a lavar los platos, le limpio la cocina, le tiendo la cama y cuando llega, no dice nada, pero la verdad es que se transforma totalmente porque eso es lo que le da satisfacción. Y de esa manera se siente amada. Se siente amada. Entonces, si tú tienes problemas con tu pareja, trata de identificar cuál es el lenguaje por el cual se siente amada. Si tú constantemente le estás dando ese combustible, le vas a llenar ese tanquecito. Y te lo puedo asegurar al 99.99% que la E va a empezar a buscar la forma de identificar tu lenguaje para que tú te sientas amada y ese ciclo sea constante. Exacto. Vamos a estar platicando de estos lenguajes del amor en los próximos programas donde está Patricio, que son los jueves. Entonces, nosotros podemos tener uno, que es el predominante, pero podemos tener otro también. Tenemos dos. Entonces, vamos a irlo descubriendo. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir o le pueden escribir a Patricio. ¿A dónde? La página en Facebook se llama Mi Gran Búsqueda. ¿Ok? Búsquenla como Patricio. Sí, Mi Gran Búsqueda, Patricio Ducón. Y ahí van a encontrar... Me pueden hacer las preguntas, les puedo pasar los tips, les puedo hacer todo eso. Y me encantaría que preguntaran ahí para sugerir en el programa y para poder atender a sus necesidades. Hay veces que no queda muy claro por el poco tiempo que tenemos, pero podemos hacer un gran esfuerzo por medio de estas páginas y estos medios para poder echarles la mano lo más que se pueda y que ustedes tengan una vida llena de amor, que eso es lo principal. Siempre nos enfocamos en cosas malas y todos los problemas que ya vamos a tener. Sí, no hay que darles importancia a esos, que se vayan a otro lado. Aquí vamos a estar hablando de puras situaciones buenas y sobre todo del amor. De eso estamos hechos. Cuando tienes ese enfoque, todo sale bien. Así es. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ti. Y te esperamos el próximo jueves para seguir con el tema este de los lenguajes del amor. A ver cuáles son ustedes y así la relación va a prosperar de manera increíble. Aún así, vámonos con los espectáculos con Julio que nos está esperando. Vamos a ver qué chisme nos tiene.